Hola chicas y chicos, bienvenidos una vez más a un nuevo video. Mi nombre es Rosy y bueno los saludo desde aquí de mi casa en un rinconcito que tengo porque la verdad que no puedo salir ahorita. Estoy que tengo que ir a hacer unas compras para lonche y esa cosa pero no puedo hacerlo porque las carreteras están inundadas por tanta lluvia que no para, no cesa la lluvia y pues la verdad que no quiero tampoco, no me quiero arriesgar porque está como digo bien mal afuera de lluvia y agua. Bueno, en esta ocasión como acaban de ver el título es que estoy haciendo reseña de cosméticos de Shein. Ahora sí me dediqué, bueno al menos ahorita estoy dedicándome tiempo a probar todos esos cosméticos que he comprado en Shein que los tengo sellados, que tengo buen rato, que no he tenido tiempo de usarlos ni tampoco de ponerme a probar porque así me gusta a mí estar, pruebe y pruebe los productos a ver cuál me funciona más que todo lo de las cejas, pestañas postizas, bueno yo tengo un afán digo yo con lo de las cejas, me gusta tener productos que se me hagan facilísimo porque me gusta mantener mis cejas pintadas pero tampoco me gusta tener mucho tiempo así es que el día de hoy decidí tomarlo para eso, para hacer las pruebas de todos los cosméticos que he probado porque pues como tengo ahí todavía unos que están empezados, no quería abrir los otros pero de una vez como no puedo salir porque no sé si han escuchado ustedes que aquí está bastante mala lluvia así es que las calles están inundadas aunque uno quisiera salir, hay muchas calles que están cerradas así es que no puedo hacerlo, me va a tocar esperar a ver cuando cesa la lluvia porque si tengo muchas cosas que ir a comprar afuera como el lonche o la marqueta pero no puedo hacerlo aunque quisiera porque los carros se quedan de tanta agua que hay en las carreteras se quedan ahí parados, así es que no me quiero arriesgar y por eso decidí tomarme el día de hoy para probar los productos por eso me ven un poquito ya arreglada porque he estado ahí probando uno que otro me van a disculpar si oye mi pajarito pero siempre que llueve o está muy frío los metemos y hoy está lloviendo y está fríísimo por aquí pues bueno, como les digo estoy en eso probando productos de Shein porque algunos si salen buenos, no voy a decir que no pero otros la verdad no sirven, no funcionan y yo siempre les voy a decir las cosas que a mí me funcionan y las que no porque como a mí nadie me paga, no es una reseña que porque voy a generar dinero o que me van a pagar así es que yo les voy a decir exactamente cómo me va a mí con cada producto que yo utilice más que todo es cómo es el producto porque no es de que me funcione a mí porque todos los cutis son diferentes hay unos que son grasosos, otros son secos así es que son diferentes productos los que tenemos que utilizar pero más que todo yo lo que estoy probando son pestañas pestañas de Shein, también para las cejas como les digo yo tengo un afán con lo de las cejas me gusta tener muchos productos de cejas para estar probando cuál es el más fácil para sólo venir y estás a embadurnarme y vámonos bueno eso es lo que estoy probando también unos brillitos que me gusta también tener así brillito para cuando pues no me quiero arreglar mucho sólo me pongo una línea de brillitos y ya está ya no tengo que hacerme tanto de hecho esto de aquí que tengo en mi cabeza la compré en Shein porque mire que habían varias de diferente color y viene una bolsita con muchos productos que se me hizo interesante como este de aquí miren tiene a Beauty Blender tiene muchas cosas que la verdad que apenas hoy las estoy abriendo porque mis pajaritos están porque me oyen hablar estoy abriéndolos porque no he tenido chance por lo que he estado haciendo cosas miren tienen colitas por si se quieren hacer dos monitos porque a mí me gusta también esto de dos monitos cuando quiero traer el pelo recogido que va haciendo más que todo en verano porque ya saben a mí me gusta andar también así greñuda porque no me gusta que se me marque mi cabello ni tampoco que me lo jalen porque me da dolor de cabeza bueno este es uno de los productos que la verdad que me gustó porque esta cosita que usualmente compramos para maquillarnos lavarnos el rostro y cosas así hay veces salen bien chiquitas están bonitas las de las tiendas pero salen bien chiquitas a mí no me gusta que me apachurre nada mi cabeza porque me duele después al ratito que está así con un ratito que lo tenga apachurrado ya me duele aquí también les voy a estar poniendo unas imágenes que se vean más cerca para que se den más o menos una idea porque así en el video si se ve un poquito pero no tanto bueno una es esta de que estoy probando y la segunda son pestañas esto es lo que también estoy probando bastante porque quiero pestañas que se vean natural porque hay veces salen muy grandes y me hace ver el ojo como que estoy cansada o no sé me cuesta más ponerlo digamos no es que no están buenas pero estas de acá son las que estoy probando el día de hoy si ven no se nota tanto se ve como bastante natural pero si ayuda a mantenerlo un poquito más abierto me gustaron bastante solo que a mí no me gusta lo de las pestañas de Shein algunas no todas tienen la línea donde se pega el glue lo tiene bastante grueso y eso a mí como que no me gusta porque me gusta que se vea bien natural para no estarme haciendo delineado porque no me gusta mucho el delineado me cuesta más estar haciéndome el delineado y por eso busco que no se vean tanto esas linecitas esta está un poquito gruesa no sé si la notan por ahí déjense la rimo no sé si la ven ahí están bien natural bien cortitas pero la línea esa es la que no como que no me termina de agradar pero sí sí me gustaron de verdad que sí me gustaron bastante porque como pueden ver está bastante finito pero igual aquí les voy a estar dejando unas imágenes más cerca y no es tan tan exagerada que lo puedo usar en cualquier momento hasta para ir a agarrar el lonche o marqueta que yo usualmente para esos momentos casi nunca me hago nada solo si acaso mi BB cream y ya porque no me gusta andar exagerada comprando el lonche o la marqueta y bueno este me gustó sí y no porque esa linecita como que no me no me no me termina de convencer el próximo es este que viene un paquete de dos aquí lo tengo solo tengo ya uno porque el otro es el que estoy utilizando que es el de las cejas que tiene como unos como que hace pelitos y supuestamente no se quita rápido este lo voy apenas abrir porque el otro déjenme decirle que solo una vez lo utilicé este que tengo ahorita es la única vez que lo utilicé y terminé todavía con unos que tengo yo aparte o con otro que tengo ya usando de otro de otra marca y es de amazon porque este no me funcionó bueno sí marca los pelitos pero no tiene nadita de producto no tiene nada 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 miren paco miren este es así tiene como unas unas cositas unas déjenme ver si se agarra así y si lo hacen bonito porque esto de aquí al frente me quedó bastante natural pero no tiene producto no tiene nadita de producto este de aquí lo terminé de hacer y este ya no lo alcancé a terminar mis cejas así es que este la verdad no sé no siento que no conviene porque si tiene buena buena brochita digámosle así o una manera de hacer los pelitos muy natural pero no tiene producto el que yo abrí este está nuevo pero el que yo acabo de utilizar no tenía nadita de producto solamente me llenó este y este lo tuve que hacer con el otro y el color me gustó mucho porque si es como un cafecito oscuro y bastante natural pero no sé no sé creo que yo no lo volvería a comprar este solamente que si para hacer los pelitos está muy bonito eso si la brochita está perfecta para hacer y este es el nombre miren déjenlo acomodo aquí si no aquí le voy a dejar una foto ahí es una pena que no tenga producto porque si me gustó el color gustó como hace la ceja y que también la puedo hacer rápido solamente que no tiene nada de producto tal vez si utilizo la brochita con otro producto a lo mejor no lo sé pero si es para comprar no está caro tampoco creo que me costó dos dólares y el paquete viene dos así que no está mal pero igual yo lo agarré con un cupón porque yo si tengo cupones en Shein porque ya saben que me encanta agarrar productos de Shein ya sean ropa lo que sea a mí me gustan mucho los productos de Shein porque son económicos y a mí me gusta andar probando comprando y me gusta tener un poquito de todo pero que no gaste tanto dinero aunque es raro que compre productos de Shein de maquillaje o cosas de cosmético porque la verdad no he tenido muy buenas experiencias solamente una que otra cosita que me sale bien como las pestañas anteriores me sirvieron los maquillajes definitivamente ya probé uno pero ni siquiera quise hacer un review porque era como que no anduviera uno nada más que una crema humectante así es que por eso mismo no lo quise hacer pero si también he probado porque yo si como les digo pruebo de todo eso me gusta todo eso a probar también compre de este que se me hizo bien coqueta bien bonita miren que bonita es como colores morados esto si yo creo que yo lo compraría de diferentes que tienen ellos porque si se me hace muy bonito y también para experimentar porque a veces a mi me gusta estarme haciendo mis locuras de maquillaje aunque no tenga que salir solamente aquí en casa me gusta estar practicando porque a mi si me gusta todo esto me disculpan si escuchan ruido pero es que aquí está uno de mis hijos por lo mismo porque está lloviendo por acá así es que este si me gustó porque tiene colores muy muy bonitos me encantó los colores a mi me gusta mucho el color morado me fascina el color morado así es que se me hizo muy bonito y tiene muchos brillitos que podemos combinar con los demás colores la verdad si me gustó muchísimo pero este me puse un poquito si ven un color muy muy suavecito porque también estoy probando este brillo de aquí no sé si se nota pero ahí le voy a poner como les digo unas imágenes más cercas para que puedan no sé para que se pueda ver un poco mejor porque aquí si veo que se ve pero no se ve tanto también estoy en eso del brillito como les digo esos brillitos de línea como delineador que me encantaron esos si me encantaron compré varios para desde navidad para tener de diferentes colores y hace poquito me vinieron también otros que agarre porque me encantaron los de navidad y ahorita les muestro unos que me encantó y bueno es que he comprado muchas cositas que la verdad no he probado nada por ejemplo también compré brochas que están cerraditas estas de aquí están cerradas no las he utilizado así es que no puedo decirles si funciona o no pero las compré ahí en Shein esa me llegó también o me compré esto pero esto sí que no me gustó que son que supuestamente para formar la sombra del ojo o ya el estilo que uno quiere supuestamente se pone así y uno le va rayando ahí con el color que uno quiere pero y tiene diferentes formas para hacer ahí vienen varias pero eso sí que no va conmigo porque yo tampoco es de que me haga mucho así es que no creo que lo utilice también compré estas tablitas para mixear los maquillajes porque hay unos que me quedan muy oscuros otros me quedan muy blancos como este que tengo me quedó un poquito oscuro pero yo lo acomodo así es que no es no es que lo que lo deje de usar porque no es así como este que traigo este de aquí que no les he hecho reseña porque estoy probándolo me quedó un poquito oscuro no lo mixeo con nada porque estoy viendo cuánto dura este no lo compré en este es por internet por su página y está un poco caro así que por eso estoy viendo a ver cómo me funciona está bastantito caro como 40 dólares cuesta estoy primero probando a ver si me dura o si se me cae rápido no sé porque después quiero probarlo bien bueno aquí está miren este es el que estoy utilizando el día de hoy porque se me hace que le va mucho al suéter porque ahora se ando bien abrigada porque está bastante frío miren este de aquí como les digo no Paco no es que voy a salir solamente estoy probando los productos ya que no voy a poder salir porque no hay manera con la lluvia que está a lo mejor aquí les dejo también unos pequeños cortes de cómo estamos por aquí está bastante mal por aquí y este es miren miren qué bonito está me encantó y se ve muy bonito me encanta de verdad más que todo sí para la noche esto me lo dejaría para la noche pero como digo no voy a salir así es que lo probé de una vez me gustó mucho y también compré varios colores de eso compré en color mayanta que es como como un rosita fuchsia así fuchsia creo que le llaman o rosita mexicano algo así creo que le llaman por aquí también compré azul verde muchos colores la verdad sí me gustó mucho y este es uno de los últimos que agarré este es el más pequeño también el otro tiene otra forma y creo que tiene más producto pero los tengo ahí arriba ahorita solo bajé lo que iba a estar probando el día de hoy y pues eso es todo lo que les voy a ahora compartir de las reseñas de los productos de Shein la verdad ahí sí se tiene uno que arriesgar un poco igualmente con la ropa hay veces la ropa también compra el mismo 6,1 el mismo tamaño y termina siendo más grande o más pequeño así es que en todo corre riesgo uno de Shein bueno yo creo que en todas las páginas pero más que todo en Shein como es un producto de cosmético yo no me he quedado muy convencida la verdad en muchas cosas solamente en son pocas las cosas que me han gustado por eso no me arriesgo tanto a comprar en Shein y compro más en Amazon o por las mismas marcas mejor las ordeno así porque se me hace como que Shein no vende exactamente lo que está diciendo que es el producto y la ropa pues sí ahí sí me arriesgo porque me encanta la ropa y también me gusta que me talla bien como a mí me gusta porque me gusta que me queden holgada porque generalmente la ropa de Shein siempre me ha de quedar grande así es que yo en eso estoy contenta aunque hay veces sí quisiera tal vez un vestido más ajustado una camisa más ajustada pero como ya sé que viene un poco grande pues también no me gusta arriesgarme andar ahí también envuelta como está mal envuelto como dicen por acá es todo lo que les quería compartir ya que ahora estoy aquí con todo el tiempo del mundo para hacer todo esto yo espero se encuentren bien y muchas gracias por acompañarme y pues ya saben ahí me ponen sus comentarios a ver qué opinan de los productos y también si han probado estos productos si les gustan las cosas de Shein y bueno nos vemos en la próxima ¡Suscríbete!